No sé por qué la película de estos niños humildes y pequeños y aparentemente niños invisibles porque nadie veía niños de la calle, no sé por qué la película se ha tornado en un relato del país, extrañamente. El reconocido cineasta colombiano Víctor Gaviria visitó nuestro municipio y compartió con los asistentes a la proyección de su obra más reconocida, La Vendedora de Rosas. Yo también me sorprendo del fenómeno mismo de La Vendedora de Rosas, no sé bien cómo entenderlo. Cuando hicimos la película, de todas maneras, hicimos con todo tipo de dudas, sabiendo que eran unos retos, digámoslo al comienzo, yo lo decía ayer en la presentación, mucha gente pensaba que el relato de estos niños de calle, de la calle, no era un relato que interesara a todo el país, imagínate. Yo de alguna manera sí lo sabía, ¿por qué? Porque habíamos hecho ya a Rodrigo en lo futuro, entonces yo me daba cuenta que, digámoslo, una de las formas de interpretar este país, de entenderlo, que de alguna manera yo, pues ha sido como el camino mío de entender este país, es darnos cuenta que es un país de gran exclusión. La proyección de la película y el compartir a partes de su libro con los asistentes fue una grata experiencia tanto para los urraeños como para el cineasta. Pues yo veo la gente, digámoslo, la calidad humana de la gente, la sensibilidad, la conciencia que tiene de su historia y la conciencia que tiene de la riqueza del territorio, de Urrao, ¿cierto? Todos lo dicen a boca llena y yo se los creo plenamente, es un municipio que tiene todo tipo de procesos, ¿cierto? Económicos, agrícolas, culturales en general y yo creo que la cultura es como esa caja de resonancia en donde todas estas cosas que la gente sabe que tiene, que son potencialidades, van a resonar a través del arte. No ocultó su sorpresa con los paisajes y personas del paraíso escondido y su deseo de que sea un público más crítico y disfrute del cine colombiano. Ese proceso del cine colombiano es un proceso cultural profundo, amplio, extenso, de muchos autores, de muchas películas. Yo invito a todos los jóvenes y adultos y a todo el mundo de que de pronto haga una pequeña reflexión, un pequeño alto en su pensamiento y piense que sí, que existe el cine colombiano, que ha sido creado por muchos colectivos de gente que la verdad que ha hecho unos esfuerzos enormes, ha dedicado lo mejor de su sensibilidad e inteligencia en hacer películas. El director también tuvo un espacio donde compartió algo más de su obra menos conocida, la escritura y poesía, lo que también fue una maravillosa experiencia para los fans de su obra.